Vida Kids, K-I-D-S, Vida Kids, ya va a comenzar. ¡Sí! Ahora en Vida Kids, Tecno Kids. Una vez más me encuentro con Brian TV, TVQ, TV. ¿Cómo es Brian? Siempre confundo tu Instagram. ¿Cómo es? Brian TVQ. TVQ, TVQ. En otra entrega de este segmento de Tecno Kids y hoy con un tema importantísimo, es el ciberacoso. Así se llama lo que vamos a hablar, cuéntame. Sí, es un tema muy fuerte que se ha dado en estos años. Cuéntame, ¿de qué se trata? Se trata de que hay muchas personas malas que no quieren hacer daño y como no tienen métodos más fáciles de hacer, como ir a nuestras casas y hacernos algo malo, nos pueden hacer mediante las redes sociales. Ok, ¿y eso se trata de un adulto con su mente bien fea que te engaña a través de las redes? Y no es solamente adultos, también hay niños que insultan a los pequeños también y a más grandes. ¿Sabes qué? Yo recibí, si eso se llama ciberacoso, no sé si es lo mismo. Yo estuve en televisión en estos días, en el programa de, no voy a decir el nombre, para que no se sienta aludido el que lo dijo. Oh, y me puso, la tía se comió la comida de todos sus sobrinos. Es cierto que yo tengo unas libras de más, pero caramba, eso es ciberacoso, ¿no? No, eso no es ciberacoso. Eso es bullying. Caramba, es que este niño es un experto. Yo quiero aprovechar para mandarle un beso y un abrazo, ¿sabes a quién? También al ingeniero y de Kel Morrison, que sigue este segmento y nos está apoyando. Gracias. Y me sigue a mí, un saludito. ¡Eso! ¿Qué más podemos decir de este ciberacoso, Brian? Hay cinco métodos para poder, o cinco o cuatro por ahí, hay métodos para evitar este ciberacoso. ¿Cómo podemos evitarlo? Ser amigable en internet. Ok, ¿qué más? Es no participar en nada de esas cosas para que no te tomen como mala persona o te hagan bullying. Ok, ¿qué más? También puedes avisar a tus padres de lo que está pasando y que ellos resuelvan. Excelente. ¿Qué otra cosa? También hay una cosa muy, pero muy importante, es estar bien inactivo y también saber lo que vas a publicar. Ah, muy bien, bien. Siempre, siempre en contacto con tus padres, lo que debes hacer. Sí. Portarse bien es la mejor forma de hacer, de actuar en la vida. ¿Nos queda una más? No. No. Ah, también tengo una muy buena. A ver, ¿cuál? Que es no usar redes sociales. Eso es lo mejor. No usar redes sociales. Bueno, esas los papás deben estar felices porque tú lo digas, pero yo tengo una opinión sobre eso. Siempre digo esta anécdota. Yo viví toda mi vida en terceras plantas y a mí nunca se me cayó un hijo por una escalera porque desde que comenzaba a gatear, yo les enseñaba a subir y bajar las escaleras. Entonces, papi, mami, lo que está ahora es la tecnología. Aprende. Aprende a utilizarla y coge a tu hijo y mira y hazlo así y hazlo así. Cuando uno le pone un stop al niño, un está prohibido. Eso es lo que los niños quieren después hacerlo. Así es que, papi, mami, vamos a llevarnos de los consejos que me da este experto en este segmento de Tecno Kids. ¿Dónde te van a conseguir para consejos? Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, VidaKids41 y BriantTVQ. ¡Excelente! ¡Hasta otro Tecno Kids! ¡Sí! Ahora en Vida Kids, Dulce Encuentro con Vicky. Bienvenidos a Dulce Encuentro con Vicky. Para los que no me conocen, yo soy Vicky y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa receta que son los bombones de avena. ¡Yo soy el sombrerero! ¡Hola! ¿Los bombones de qué vamos a preparar el día de hoy, Vicky? Vamos a preparar bombones de avena y chocolate. Avena y chocolate, me gusta. Para yo enseñarle al señor Coneco y a Alicia. ¿Qué ingredientes necesitamos? Necesitamos una taza de avena molida. ¿Avena molida? Avena molida, sí. ¿Qué más? Tres cucharadas de chocolate en polvo. ¿Tres cucharadas de chocolate en polvo? ¡Guay, mamacita! Yo a veces lo uso en mis te, allá. 50 gramos de mantequilla. 50 gramos. ¿Y este qué es? Eso es dos cucharadas de dulce de leche. ¡Ay! Dos cucharadas de dulce de leche. ¡Oh! ¡Gusta mucho el dulce de leche! Y una cucharada de leche líquida. ¿Y esto es? Esto es chispas de colores. Chispas de colores para que se vea más bonito, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo empezamos nuestra preparación, Vicky? Primero, ponemos la leche. Ponemos la leche. El dulce de leche. Voy a sacar con una cucharita. Exacto. Ponemos la leche. El dulce de leche. Y vamos a batir. Ponemos la leche. Aunque, si quieres, puedes ir batiendo. Ah, mientras tú vas agregando los ingredientes. Pues, vamos, vamos, te voy a acercar la mantequilla, te voy a acercar el chocolate y te voy a acercar la avena. Ponemos la leche. El dulce de leche. Yo no sé si yo puedo lograrlo, pero vamos a intentarlo. Porque lo importante es intentarlo. Si no podemos a la primera, podemos más adelante. Porque es practicar y practicar la práctica nos ayuda a aprender mucho. Practicar, practicar. Este es chocolate en polvo. Y hacemos la avena. La avena molida. El dulce de leche. Como tú tienes más experiencia que yo, te voy a dejar que lo logres esta parte. ¿Hay que ponerle la mano o no? Cuando ya esté. Cuando ya esté. Vamos a ver, préstame para la cucharita. Vamos a quitar un poco aquí. Y hay que mezclar mucho para que se pongan bolas bien bonitas nuestras bolas de avena. Así se llama, ¿verdad? Son bombones de avena. Ah, bombones de avena. ¡Wow! Y ahora tengo que limpiar, ¿verdad, Vicky? Volvemos a limpiar de nuevo. Venga. Así, limpiamos. Bombones de leche. ¡Wow! Bombones de avena. ¡Ay, ay, ay! Me gusta. ¡Eso es! Este es Vida aquí, el programa de los niños. Un dulce encuentro con Vicky. ¡Wow! Exacto. Lo ponemos aquí. Y ahora sí podemos hacerlo con la mano. Vamos a hacer nuestro bombón de avena. ¡Uh, uh, uh, uh! Creo que le falta algo. ¿Qué le falta? ¡Un poco de leche! Pues vamos a servirlo aquí un poco. Sírvelo aquí, por favor. Un poquito de leche. Eso, un poco. Un poco. ¿La he hecho? ¡Uh! Aquí lo voy a mezclar. Ahí mezclamos un poco más. Eso. Un. Un poco de leche. Bye. Adiós, pofita. ¡Uh, uh, uh, uh! El dulce de leche. Y ahora viene leche. Muy bien. Ahora sí se está viendo muy bien nuestras bolas de avena. ¿Está bien? Claro. Ahora sí se está viendo perfecto. Y, sombrero, ¿sabías que estas recetas se pueden utilizar para la merienda, para una mesa de dulces? ¡Ay, claro que hay! ¡Una mesa de dulces! Puede ser cuando tengamos una celebración en la casa, ¿verdad? ¡Ja, ja! Una celebración. O podemos... El cumpleaños de mami. O el cumpleaños de... Del bebé. O el cumpleaños de... De la niña. O el cumpleaños de abuela. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, claro que sí! Y quedarían sabrosos y podemos compartir todos en familia. ¿Qué te parece? Y son súper saludables. Y son súper saludables porque son bombones de avena. ¡Wow! Y avena ayuda a la digestión. ¡Ja, ja! ¡Ay, claro que sí! Ayuda... Tiene mucha fibra. Ayuda mucho a la digestión porque tiene mucha fibra, verdaderamente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, esto es una receta que la voy a compartir con Adicia y con el señor Conego allá el día del no cumpleaños! ¡Ja, ja, ja! Ahora vamos a hacer las bolitas. Ya que la mezcla está homogénea. Tenemos la mezcla homogénea y nuestra Yo Soy Vicky va a hacer los bombones. ¡Ja, ja, ja! Yo Soy Vicky. ¿Verdad, Vicky? ¿Cómo es? Dilo tú, dilo tú que me gusta. Yo Soy Vicky. Y Dulce Encuentro con Vicky. ¡Ja, ja, ja! Y ahora la pasamos por las chispas de colores. ¡Chispas de colores! Y luego... ¡Ja, ja, ja! Eso es. Miren qué lindo se ve. ¡Ay, pero Vicky! ¡Qué hermosa se ven esos bombones de avena! ¡Wow! Miren qué lindo. Miren, miren. Mira qué bello. Podemos... ¿Quieres poder hacer otra? Sí, podemos hacer otra. No, está bien porque tengo unos guantes. Está bien. Puedes hacer... Vamos a hacer unas más. Una más. Podemos hacer dos más. ¿Te parece? Sí. Una más. Una más. Una más. ¡Wow! Miren qué linda quedó. Hacemos una bolita. Hacemos una bolita. La pasamos en las chispas de colores. ¡Ja, ja, ja! Ya yo me sé esa receta y la voy a hacer. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Aquí tenemos dos. Miren qué bonito. ¡Wow! Muy fácil, chicos. Vamos a recordar los ingredientes. ¿Te parece? ¿Les parece, chicos? Miren lo que... Pero ahora lo que vamos a hacer es llevarlo al refrigerador. Ah, para que se pongan un poco más consistente, ¿verdad? Sí. Oh, perfecto. Luego de aquí va al refrigerador, chicos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, recordamos los ingredientes. ¿Te parece? Dime. ¿Primer ingrediente? Una taza de avena molida. Una taza de avena molida. O en polvo. O en polvo. Una... ¿Taza de chocolate? ¿Polvo de chocolate? Ah, no. Son tres cucharadas de chocolate en polvo. Tres cucharadas de chocolate en polvo. ¿Y el que sigue? ¿Dulce de leche? Dos cucharadas de dulce de leche. Dos cucharadas de dulce de leche. La leche. Una cucharada de leche. Leche y... Oh, si queda muy dura... Le pueden echar un poco más, como hicimos nosotros. Y si queda muy líquida, le pueden poner más avena. Más avena, exactamente, como hicimos nosotros. Perfecto. Pues esto es una receta muy linda que podemos hacer en familia. ¿Te parece, Vicky? ¿Verdad? Lo podemos hacer en familia, chicos. Y este es Vida Kid con un dulce encuentro. Con Vicky y yo me voy para el País de las Maravillas. Adiós, Vicky. Bye. Chicos, nos vemos. Nos vemos. Ahora en Vida Kids, Cate Kids con el Padre Santi. Hola, amigos y amigas de Vida Kids. Comenzamos aquí una etapa nueva de este programa. Tu programa favorito, el favorito de todos los niños y niñas de República Dominicana y del mundo mundial. Y empezamos esta sección que es Cate Kids. Un espacio donde vamos a aprender más cosas sobre la vida de Jesús, sobre la vida de María y sobre todo de la vida también de la Iglesia. Y lo más importante, vamos a aprender a ser felices. Ya somos felices, pero vamos a ser mucho más felices. Y en esta primera etapa de esta nueva sección, queremos hacernos una pregunta. Seguramente que tus papás, en este tiempo que estamos comenzando el curso, ya han empezado las clases, te han dicho que hay que ir a catequesis. Y tú dices, ¿cómo que a catequesis? No, papi, mami, yo quiero ir, o yo quiero estar jugando con la play, yo quiero estar con los amigos, prefiero ir al centro comercial, quiero estar tumbado en casa, tranquilo, viendo la televisión. Y tu papi y tu mami te insisten, no, no, mi hijo, tienes que anotarte a catequesis. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que ir a catequesis? Nos preguntamos. Pues seguramente que muchos de los papás se han hecho esta reflexión. Hay que ir a catequesis primero porque puedes aprender muchas cosas sobre la vida de Jesús. No te olvides, Jesús es nuestro mejor amigo. Segundo, en catequesis te vas a divertir, no mucho, muchísimo. Porque vas a jugar, vas a hacer dinámicas, vas a saltar, vas a brincar, vas a cantar. Y luego también, muy importante, en catequesis vas a hacer nuevos amigos. A lo mejor vas con amigos que ya conoces, pero también puedes hacer otros amigos. Amigos nuevos con los que compartir tu vida, con los que jugar y con los que divertirte. Y algo muy importante que nunca podemos olvidarnos, en catequesis también tú te preparas para recibir los sacramentos. Quizá tú te has fijado que algún amiguito tuyo te dice que se va a bautizar, o que va a recibir la primera comunión, o que va a recibir la confirmación. Esos son sacramentos de la Iglesia. Pero para poder recibirlos, primero necesitas prepararte. ¿Y cómo te preparas? En la catequesis. La catequesis es el espacio que nos prepara para llegar a recibir los sacramentos y conocer la vida de Jesús y de la Iglesia. Junto con la catequesis, importante, fundamental, no nos puede faltar, tenemos que asistir a misa. La misa es donde todos los cristianos nos reunimos los domingos para celebrar que Jesús está en medio de nosotros durante la semana y especialmente el domingo. Así que, amigos y amigas, padres y madres, aprovechen que está comenzando un curso nuevo para anotarse a catequesis y para conocer más la vida de Jesús y de la Iglesia. Seguramente que tenemos otras ofertas, seguramente que tenemos otras posibilidades para hacer en este tiempo, pero nadie se arrepentirá de haber existido a catequesis y de haber conocido un poquito más de cerca las cosas que nos quiere contar Jesús. Amigos y amigas, anótense a catequesis y no se arrepentirán. Y ya saben, aquí nos vemos cada semana en tu sección de Vida Kiss Catequit. Y con Jesús a tu lado, esta catequit se ha acabado. Adiós, adiós, adiós. Llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Hemos aprendido tantas cosas. Por ejemplo, yo le voy a preguntar a Fofita, ¿qué aprendió hoy? Fofita, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cuál es el valor de la semana? Ay, yo estudié a ti de perecer. El valor de la semana fue por lo que murió Cristo. Oh, qué buen ejemplo, mi querida Fofita. Y todos los niños aprendieron hoy el valor de la semana. Fue... ¡La verdad! Uy, esta semana sí que me gustó. Mi tía, terminamos. ¿Qué vas a decirnos? Yo, feliz, feliz, porque tengo aquí a alguien que cantó una canción hermosísima. Precioso, ¿eh? Vio qué voz, qué voz tan brillante tiene. Gracias por estar en nuestro programa. Así es. Las puertas de nuestro programa están abiertas para todos nuestros chiquitines. Así que... Mire, que me iba a olvidar, tía. ¿Qué? Usted sabe que los chiquitines que están en sintonía ahora mismo pueden hacer un videíto y mandármelo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Para ponerlo en el programa? Sí. No, tú estás relajando. ¡Claro! O sea, que el que quiere verse en este programa, solamente graba un videíto en su casa y no se lo manda. Exactamente. Pero, ¿y a dónde lo va a mandar? Oh, lo va a mandar a nuestras redes sociales. ¿A nuestras redes? Sí. ¿Al correo? ¿Al correo? Escachín tiene... ¿De dónde lo vamos a mandar? ¿En Escachín? ¿Sabes dónde es el correo? No, no, Escachín sabe. ¿De dónde es el correo? ¡Ey! 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 Ok, paso a explicar. Pasa a explicar. Miren, para si ustedes, si los niños quieren participar en nuestro programa, Vida Kids, solo tienen que grabarse en su casa haciendo una poesía, una canción, pueden bailar, el talento que ellos tengan, nos pueden mandar algún saludo y así mandan el video. Papi y mami le graban el videíto. Pero le digo una cosa, lo más importante es que grabemos con el celular así, vertical. Tú tienes un celular a la mano, ¿quién tiene un celular? ¡Pájame! Mira, cogemos el celular y grabamos así, mira, mira qué chulo, mira. Grabamos así, horizontal. Se llama horizontal. Horizontal. Por el horizonte. Yo dije vertical, ¿verdad? Ah, no, es horizontal. Entonces, grabas este videíto y los manda con una buena iluminación, es importante que tenga una buena iluminación. Lo ideal, si no tienes una iluminación, lo ideal es que puedas hacerlo en exterior, afuera de la casa, afuera de la casa. Entonces, hay que mandarlo a el correo que dice así, mi amiga Paola. Paola lo va a decir ahora, dice cómo es. Usted lo sabe, tía, vamos a ver. Y dice, una, dos, tres. Hablen conmigo. Tía, usted sabe inglés, la vi hablando con Sara Liz, inglés. Pero no, 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 no. Y van a tener eso aquí en pantalla. Ajá. No, pero mírenlo, 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 miren, miren, miren cómo dice ahí abajo, miren. Ahí dice, miren aquí. Ah, miren ahí abajo, ¿cómo dice? R-D-41 arroba gmail punto com. Muy bien. Qué lindo. Recapitulando, recapitulando y lo decimos rapidito. ¿Quieres estar con nosotros en Vida Kit? Sí. Solo tienes que grabarte con el video en horizontal, con el celular. Con mucha iluminación. Con mucha iluminación. Y yo te recomiendo que si lo puedes hacer fuera de, en el sol, mejor todavía. ¿Qué más? Y ya, tía. Y lo mandas aquí a ese correo que viste ahora. ¿Cuál es? ¿Cuál es el correo? El correo es vidakitrd41 arroba gmail punto com. ¡Wow! Con nombre. De hombre, sí. ¿Y de qué parroquia? Exacto, claro que sí. ¡Wow! Pero qué divertido. ¡Ay, yo sí estoy emocionado, tía! ¿Viste ninguna cosetía? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Lo digo? No, no lo dices, se acabó. ¡Eh! Ya me lo aprendí. ¿Qué te aprendiste? ¡Ca y de... ¡Ah, no! ¡Ca y de... 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 ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No se entiende! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Hasta otro día... ¡No lo dice, ya Dios! ¡Te llevo en mi corazón! ¡Yo te voy! ¡A, pa! ¡Ya va a comenzar! ¡Niños vengan y canten! ¡Canten conmigo! ¡Niños vengan y canten! ¡Que el programa va a comenzar! ¡Ka y de... ¡Ese vida kids! ¡Ka y de... ¡Ese vida kids! ¡Ka y de... ¡Ese vida kids! ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! ¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡